Me pides que hablemos hoy y estás callada Estamos frente a frente y tú esquivas mi mirada Y triste pregunto amor que es lo que te pasa ¿Acaso no merezco de ti ni una palabra? Me abrazas y rueda una lágrima en tu cara Y bañada en llanto me dices que ya no me amas Que alguien llegó a tu vida y que hoy no se para Que me vas a dejar por él que estás enamorada Y yo te pregunto amor de mi vida que De mis ilusiones y mis esperanzas ¿Qué? ¿Qué voy a hacer con este dolor que desgarra mi alma? ¿Qué voy a hacer? pregunto yo y tu cachada ¿Para qué me dejaste quererte? ¿Para qué me dejaste adorarte? ¿Para qué fueron tantas mentiras? Si sabías que ibas a dejarme ¿Para qué me dejaste quererte? ¿Para qué me dejaste adorarte? ¿Para qué fueron tantas mentiras? Si sabías que ibas a dejarme Amor Y yo te pregunto amor de mi vida que De mis ilusiones y mis esperanzas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer con este dolor que desgarra mi alma? ¿Qué voy a hacer? pregunto yo y tu cachada Para qué me dejaste quererte, para qué me dejaste adorarte Para qué fueron tantas mentiras, mis amigas que más te dejaron ver Para qué me dejaste quererte, para qué me dejaste adorarte Para qué fueron tantas mentiras, mis amigas que más te dejaron ver Amor Escucha ¿Para qué me dejaste quererte? ¿Para qué me dejaste adorarte? ¿Para qué fueron tantas mentiras? Si sabías que ibas a dejárame ¿Para qué me dejaste quererte? ¿Para qué me dejaste adorarte? ¿Para qué fueron tantas mentiras? Si sabías que ibas a dejárame ¿Para qué me dejaste quererte? ¿Para qué me dejaste adorarte? ¿Para qué fueron tantas mentiras y sabías que ibas a dejarte?